Muy buenos días, agradecer a la Cámara Hotelera por la invitación, por darme la oportunidad de compartirles este lindo proyecto que estoy seguro va a ser muy inspirador para ustedes. Del Poncho venimos hablando ya hace bastante tiempo, es un proyecto que si bien arrancó como complejo turístico el 2009, se inició el 98-99 por ahí. Y bueno, es un proyecto que he estado dando varias vueltas al mundo, un ejemplo de sabiduría ancestral, un ejemplo de ecoconstrucción. Y bueno, yo les voy a ir contando poquito a poco para interiorizarlos a lo que es el Poncho, estaban viendo algunas fotitos como las que están acá para que se den una idea más clara de lo que es el lugar. A veces explicarlo solo con palabras se hace un poquito difícil, pero bueno, básicamente en esta charla yo les quiero dar un enfoque de proyecto, tal vez un poquito diferente a un proyecto convencional. Me gustaría que le apresten la mayor atención posible, que cualquier duda, cualquier cosa en la que yo pueda ayudarlos, despejar dudas y demás, estoy a sus órdenes. La idea es transmitir el mensaje y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Bueno, esa es nuestra página web, para quien quiere tomar nota, son los datos del proyecto. Se llama El Poncho, si buscan en Google que abañas El Poncho o El Poncho, Centro Turístico El Poncho o Centro Ecoturístico, seguramente van a encontrarlo al tiro. La página web www.elponcho.org. Bueno, antes que nada darles lo que son nuestros principios y filosofía, vamos avanzando con esto. Primero, sabiduría andina ancestral. Déjenme interiorizarlos un poquito la idea del proyecto. El Poncho no es un proyecto aleatorio, no es un proyecto que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, no es algo que se lo haga simplemente con dinero. El Poncho es un proyecto inspirado en muchísimas cosas. Básicamente les hablo de esta idea de sabiduría ancestral aymara, porque bueno, lo que es el Poncho, ya lo vamos a ver más adelante, es una constelación. La constelación del Poncho, que es el Cinturón de Orión, las tres marías al centro forman una pirámide. Para el mundo ancestral, la llegada del Poncho como constelación siempre era motivo de celebración, porque esta constelación marca lo que es el ciclo evolutivo del ser humano y lo que son las tres pachas, que son las estrellas centrales, el Alajpacha, Ancapacha y Mancapacha, que vienen a ser los tres mundos. Entonces, el Poncho está construido simétricamente, ya les voy a mostrar un poquito el diseño de lo que es la constelación con la posición de nuestras construcciones en la Tierra. Hemos tratado de seguir este tema de filosofía ancestral desde un inicio, porque nosotros somos conscientes que al igual que como lo dijo el expositor anterior, tenemos que hacer algo para recuperar nuestros valores, y recuperar todo lo que hemos heredado hasta este tiempo y quitarnos de una vez ese complejo por nuestra sangre ancestral. A veces sangre indígena nos suena un poquito mal, porque no la conocemos, porque generalmente la ignoramos, la crucificamos, no nos damos el tiempo para averiguar de qué se trata. Entonces, el Poncho les va a resumir un poquito ese tema, para que vean cómo nosotros hemos enfocado el asunto. Aparte de lo que utilizamos, que es la sabiduría andina ancestral, tanto en lo que es la construcción, como en lo que es la cosmología, o sea, la cosmovisión del proyecto, nosotros usamos estos mismos métodos de construcción. Aquí dice métodos andinos de construcción, pero no son sólo métodos andinos. El Poncho es un resumen de muchísimas culturas, tenemos cabañas tipo lacautas, cabañas chipayas, tenemos cabañas quechuas y tenemos varias cabañas igual del lado oriental del país. Sin embargo, el tipo de construcción, el tipo de adobe, van a haber muchas características de la construcción, más que nada aymara, por eso es que estamos utilizando el término. Y lo que es el tema de adaptación y pacto con la naturaleza. Si hay algo que nosotros hacemos mucho en nuestro complejo turístico, es utilizar cosas recicladas. Cuando uno sabe comprar basura o sabe adquirir basura, puede adquirir el mejor material de construcción que alguna vez he imaginado. Nos van a ver en lo que son nuestras paredes muchísima leña, pero leña bien comprada, leña bien pensada, que en vez de quemarse son muros enormes, que nunca se van a apodillar, que te duran un montón de tiempo y que te dan uno de los tantos ejemplos de las cosas que nosotros utilizamos para no crear un impacto negativo en el ecosistema. Yo les vengo a hablar ahora de ecualbergues sostenibles, justamente porque creemos que el poncho es un lindo ejemplo para que entendamos que no solamente la manera convencional con la que se enfocan los proyectos, los negocios, son funcionales. Hay otras maneras de entender un proyecto que nos pueden dar nuevas perspectivas, nuevas proyecciones. Entonces, vamos adelantando un poquito y hoy ya les voy contando más a profundidad. Vean un poco lo que es el proceso de construcción. Así han empezado las cabañas, era un terreno absolutamente pedregoso. No había nada ahí, pero todas esas piedras nos han servido para nuestros muros. Hemos recibido voluntarios alrededor de mil de todo el mundo durante 10 años, gente que ha vivido entre 6 meses a un año en el poncho, tratando de aportarle al proyecto y bueno, generando una interacción bien interesante también con lo que es la comunidad. Entonces, ahí ven un poquito el proceso, paso a paso, piedra a piedra. El poncho es un proyecto que ha tomado más de 10 años solo en construirse, ¿no? Es totalmente artesanal, casi no usamos elementos convencionales, minimizamos al máximo el uso de cemento, tratamos de usar barros, de usar mezclas que sí conoce la gente del lugar por sus abuelos y reivindicar un poco esos métodos de construcción que creo que son muy importantes para encarar esta nueva etapa en la que está el mundo, ¿no? El planeta, por más que suene trillado el mensaje, el tratar de hacer cosas sostenibles, el entender que cuando tú duermes o descansas en una construcción que respira, tanto como ustedes, como yo, que tiene piedra, que tiene madera, que tiene paja, que tiene todos los elementos naturales, eso es muy diferente, ¿no? El construir una casa con tus propias manos, descubrir que tus manos no habían servido solo para chatear o para, ¿no? Es que es increíble como a veces estamos tan adormecidos que nos descuidamos de las cosas más básicas, ¿no? No sé si alguno de ustedes, pero en mi caso cuando salí de la ciudad, yo, bueno, yo estudié en La Paz hoy, administrador turístico, administrador de empresas de la Universidad Católica, claro, nunca salí de mi burbuja, ¿no? Y fue llegar al campo donde yo llegué muy capo con las, de hecho, el que iba a llegar a enseñar algo, pero desgraciadamente, pues no, o sea, hay un papel en el campo, no vale nada. La gente sí te, sí me enseñaron muchísimo ellos a mí, creo que el tema de la humildad es fundamental para encarar un proyecto, si quieres llamarlo sostenible en una comunidad, pero sí me enseñaron muchas de las cosas que ahora me han hecho una persona segura de lo que piensa, segura de lo que quiere transmitir, entonces, el hecho de dar esta idea, trabajar con gente, mostrarle que se pueden construir cosas artesanalmente, que muchas de las cosas que creemos que necesitamos en realidad no las necesitamos y que hay un mundo también hacia adentro, que no todo está hacia afuera, hacia lo material, ¿no? Entonces, vamos avanzando, tenemos un poquito más de lo que es, este es nuestro edificio principal, se llama La Nave, ya les voy a contar en qué consiste, pero nació con un dibujo, un sueño, el sueño literal, un sueño que luego se volvió un dibujo y el dibujo que luego se volvió la construcción. Es un ejemplo a nivel permacultura, a nivel internacional, porque está todo construido en base a un pino de 13 metros de altura y sostenido sólo con cinturones de eucalipto. Entonces, tiene cuatro pisos y es, bueno, es una vista alucinante la que tienen desde allá, pero vean un poquito lo que ha sido, ¿no? El proceso de construcción tronco a tronco, piedra a pedra, algo realmente muy lindo a estas alturas, cuando uno lo puede ya ver funcionando, ¿no? Continuemos, por favor. Esto es lo que les contaba, representaciones estelares en la Tierra. Esta es la constelación del poncho. Muchas veces, cuando nos preguntamos el origen del poncho, porque sí sabemos que es una prenda, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene, no sabemos quiénes las usaban, porque el poncho es una prenda ritual, que la usaban generalmente achachilas, la gente, los ancianos que guiaban los ayus. Entonces, la constelación, bueno, la prenda justamente nace de esta constelación, es decir, el cinturón de Orión y las tres marías, ¿no?, que visten tres dimensiones, forman una pirámide. Es muy interesante esto porque algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que si a alguno de ustedes le interesa y pueden profundizarlo más adelante, es el tema de cómo el mundo ancestral veía las constelaciones. No eran vistas como las vemos actualmente, uniendo puntitos de luz. En el altiplano tenemos tantas estrellas, seguramente alguna vez, no sé, han debido ir a Oruro, han debido ir hacia el lado del Salar, seguramente en esos viajes en la noche hacia Potosí, se han dado cuenta del cielo que tenemos en esta zona, ¿no? Es un cielo impresionante. Entonces, antes no se ubicaban las constelaciones por los puntos de luz, sino por los puntos de oscuridad. Siempre se veían a tres dimensiones, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero es muy interesante también. Y si le das un clic más, vemos cómo el diseño del proyecto está simétricamente construido en base a la constelación, tratando de seguir sus patrones, tratando de seguir un poco la ideología también que se manejaba, porque el poncho maneja muchos conceptos que creo que van a ser bien refrescantes para nosotros conocerlos y conocer un poquito más de lo que venía, de lo que teníamos años atrás. Entonces, si avanzamos, yo les voy contando un poquito de asunto. Bueno, esta es la vista aérea actual que tiene el proyecto. Tiene formada… dale un clic, hermano, por favor. Tenemos cuatro estrellas, las cuatro estrellas que ustedes han visto en la constelación, las laterales, no se las llega a divisar muy bien. Si tienen tiempito para entrar al Google Maps, van a ver seguramente con más claridad ustedes en sus computadoras cómo está todo desglosado. Pero bueno, nuestra primera mandala, nuestro primer grupo de estrellas, se llama Los Cuatro Elementos, nuestro primer grupo de cabañas. Están escritos, bueno, representados como agua mi sangre, tierra mi cuerpo, aire mi aliento, fuego mi espíritu. ¿Por qué? Porque el poncho en su estrella inicial marca lo que es el respeto. Cuando uno entiende que no es dueño de nada, sino solamente es producto de una interacción de factores, la cosa cambia mucho. Cuando nos volvemos parte de un todo y dejamos de creernos dueños, porque desgraciadamente en estos últimos 150 años de vida humana hemos acabado con todo, da hasta vergüenza pertenecer muchas veces a esta generación tan tecnológica, tan desarrollada, tan evolucionada, que desgraciadamente está aniquilando cualquier posibilidad de una vida digna a generaciones futuras. Entonces esta idea de comprender que nosotros somos cada uno de estos elementos, que somos parte de una interacción de un todo, es decir, que no hay ego. El problema con el mundo moderno es justamente ese cáncer del mundo moderno, creo que es el ego. El tema de siempre estar compitiendo, siempre estar tratando de sacar pecho y muchas veces nos olvidamos de un bien común. Entonces el poncho marca en su primera estrella, que son los cuatro elementos, esas cuatro cabañitas en círculo, justamente eso. Si le damos, bueno, está ahí la chacana que es la segunda estrella. No sé si logran ver, conocen la chacana, ¿no? La Cruz Andina. Seguramente allá en ese grupo de cabañas, en la esquina superior derecha, bueno, izquierda mía, derecha suya, van a poder ver esa representación que hemos hecho de la Cruz Andina con las cabañas, ¿no? Nuestra chacana formada por dos cabañas masculinas, dos femeninas, dos masculinas, dos femeninas, ocho cabañas en círculo. El símbolo del equilibrio, la chacana, la Cruz Andina, si bien tiene múltiples interpretaciones, desde un mapa de distribución territorial, el calendario de siembra, en su sentido filosófico, marca el equilibrio. Nosotros conocemos más, creo, el yin-yang que la chacana, ¿no? El yin-yang creo que lo conocemos todos, básicamente es la misma interpretación, lo masculino y lo femenino, junto, ¿no? Pero el equilibrio va mucho más allá de eso, lo que promueve el poncho, la idea de equilibrio físico, mental, espiritual, que igual nos llama una reflexión, porque ahora, ¿cuánto tiempo queda para ver hacia adentro? Creo que muy poco, porque todo el día o estamos trabajando, o estamos estudiando, o estamos viendo tele, o estamos haciendo un montón de cosas, pero pensar en equilibrio ya suena como antiguo, como muchas veces no le hayamos sentido. Y para el mundo aymara, el mundo ancestral, la idea de partir del respeto para llegar al equilibrio, era necesaria dentro de un sentido evolutivo, ¿no? Entonces, es un punto también a recordar, además que la chacana es un elemento totalmente simétrico y también es una mandala, es un símbolo, se lo llama un símbolo de poder. Si bien parece una cruz esquinada, es un círculo interno y un círculo externo, porque el mundo ancestral no tenía esquinas, el mundo ancestral vivía en espiral, conectado con lo de arriba y con lo de abajo, porque hay que estar de a buenas con todo, ¿no? Tenemos lo que es la nave, el edificio que les contaba, el edificio principal, un edificio de 13 metros de altura por 13 metros de diámetro. Se llama la nave porque cuando ustedes estén ahí, si algún día se animan a ir, ojalá sea pronto, van a ver que cuando se prenden todas las luces de ese edificio por los ventanales, parece una nave que algún día se va a ir muy lejos, ¿no? Pero esa solo es la analogía, porque en realidad lo que significa la nave para el mundo ancestral es el corazón, o sea, no ver tanto la cáscara, sino ver lo que está adentro, ¿no? Entonces, a partir del respeto, equilibrio, entrar, ¿no? El tema del corazón, era muy importante comprenderlo de esa forma. El tema del 13 por 13, bueno, el 13, un número estigmatizado a lo largo de los últimos años, desgraciadamente no sé por qué, porque el mundo ancestral se regía bajo ese número, ¿no? En realidad el año no tiene 12 meses, tiene 13 lunas, si lo vemos desde un sentido, qué sé yo, no tan en papeles, ¿no? No como nos lo han enseñado, sino de otra manera. Este edificio de acá es la sumatoria de dos números que manejamos mucho allá, el 6 y el 7, ¿no? Con los que trabajamos muchas de nuestras construcciones, el 6 es mente, el 7 que es lo espiritual y que va por otro lado. Entonces, bueno, compartirles un poquito esta idea de que si es que hay algo necesario para poder entrar es estar en equilibrio, ¿no? Y para el mundo ancestral la única nave que prevalecía era el corazón, porque decían que el corazón es esa nave que te lleva mucho más allá de lo que a veces lo físico te puede llevar, ¿no? Y finalmente el tema del cóndor andino, que es nuestra piscina, lastimosamente hay un árbol grande ahí que nos tapa el pico, pero bueno, son dos alas extendidas con el piquito allá, que marca un poco la idea de… el cóndor es un amo de la montaña, ¿no? La montaña es algo sagrado para quienes nos precedían. Entonces, al hablar de algo sagrado, también hacemos la analogía, nosotros también somos algo sagrado, somos un templo. Entonces, si el cóndor es amo de lo sagrado, nosotros tendríamos que ser amo de nosotros mismos, ¿no? Es la idea de la evolución bajo esa perspectiva. Entonces, la idea de ser amo de ti mismo, es esa idea de haber llegado a alcanzar un grado superior de evolución, si así lo queremos llamar. Y nuestras tres estrellitas centrales que van a ser esas tres pirámides, de momento está construida solamente una, nos marcan los tres mundos, el Alapacha, Capacha, Macapacha, Cielo, Tierra e Inframundo. Les quería compartir un poquito esto para que me entiendan. O sea, cuando ya les hablo un poco del proyecto como emprendimiento, que vean que todo tiene un sentido, que creo que es muy importante para cualquier proyecto que alguien quiera desarrollar, que no sea algo aleatorio, que no sea hacer las cosas por hacer, no sea hacer solo un negocio, sino sea pensar bien lo que se está haciendo, sentir bien lo que se está haciendo, porque si hay algo que a este proyecto le ha sobrado, ha sido amor no solo nuestro, sino de la gente que ha participado en todo este proceso de construcción. Y es algo que me gusta compartirlo con toda persona con quien yo puedo tener este tipo de contacto. Seguimos adelante entonces, y ahí no nos un poquito más a lo que nos compete. ¿Por qué la ecoconstrucción? Primero, dar vida y sentido al lugar donde vivimos. Les decía que es muy, muy distinto descansar en un espacio construido armónicamente con el entorno, que descansar en un bloque muerto de cemento, como estamos acostumbrados. Seguramente, si alguien se va a vivir al campo alguna vez, por un periodo de tiempo, luego el aire puro sí va a ser prioridad. Y ahí va a pensar que, pucha, realmente las cosas en las ciudades no son tan buenas como a veces uno piensa. Entonces, reutilizar recursos que serían desechados en el poncho, casi todo el 90% de nuestro material lo hemos sacado de la zona, lo que es piedra, porque era un terreno altamente pedregoso. Entonces, nosotros no teníamos muchas alternativas para poder sembrar, hemos tenido que limpiar mucho la tierra. Y toda esa piedra se ha vuelto cimientos para nuestras cabañas. Lo que es la madera, tenemos pino, tenemos eucalipto, que es igual, característico de la zona. Las mezclas de barro, que igual son trucos que maneja mucha gente que chuita de ese espacio. Y también hay maras que los hemos llevado del altiplano a que nos enseñen. Y aunque no crean, hay mezclas de barro que son mucho más resistentes que el cemento. Es algo bien interesante. El tema de utilizar cerámica rota, que igual acompas a un precio de gallina muerta, pero que sirve un montón para poder trabajar los pisos y ese tipo de cosas. Que se yo, el tema de la leña que les contaba al principio, que nuestras paredes están muy construidas con ese tipo de material. La caña hueca, por ejemplo, que es un elemento que nosotros lo sembramos en el poncho. La caña hueca es alucinante porque nos elimina olores de los baños. Además se nutre cuando hacemos la separación, porque ahí tenemos nuestros canales subterráneos para separar lo líquido de lo sólido. Entonces se nutre y empieza a crecer. Y la caña hueca es un tipo de bambú fabuloso para la construcción, porque te mantiene una temperatura equilibrada a las 24 horas del día. Como es hueca, en el día no deja que el calor penetre. Y en la noche el calor que ha absorbido es como si hubiera respirado, y en la noche lo va soltando livianamente, sin que te des cuenta. Entonces es un tipo de calefacción natural fabuloso. Después el tema de conservar el medio ambiente, que va muy ligado al punto anterior. Demostrarla que la concepción del mundo que conocemos puede ser cambiada y mejorada. Este punto yo lo recalco mucho porque, por lo menos en mi persona, sí ha hecho un cambio, un proyecto de esta naturaleza. Igual, comprender la vida de la gente del campo, muchas veces es complejo, porque todas sus prioridades son distintas a las nuestras. O sea, casi nada de lo que para mí es importante va a ser importante para ellos, en muchos aspectos. Entonces eso es un poquito complejo, pero realmente tiene mucho más sentido de lo que a veces nos imaginamos. Por eso es que a veces para buscar soluciones, muchas veces hacia adelante ya no hay mucho que ver, porque ya nos hemos equivocado demasiado y se está empezando a ver hacia atrás. Las ideas de permacultura en base a las que el poncho se ha creado están justamente para optimizar energía, para optimizar el manejo de recursos, para que más allá de lo estético tengan una función en el lugar. Entonces es un tema también importante. Y bueno, lo que es generar conciencia colectiva, porque cada persona que va al poncho de alguna manera, no creo que se lleven respuestas, pero sí se lleven un montón de preguntas. Y es algo que nosotros hacemos sin forzar a nadie de nada, no es que les vamos y les contamos la historia y les contamos de los números. Yo esto lo estoy compartiendo con ustedes porque están metidos en el rubro, entonces me parece importante. Pero allá va y el que quiere saber más allá de lo que está viendo, lo puede hacer, el que no, puede quedarse ahí. Pero la gente siente el proyecto, la gente respira aire puro, la gente ve cómo se puede construir en casitas, o sea que se puede construir tipos de casitas térmicas, acogedoras, bellas, basadas en ideas ancestrales. La gente ve que muchas veces se está aportando toda su vida a un sistema tan destructivo que, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo. O sea, no voy a ser hipócrita, nosotros sí somos parte de un sistema, por eso somos un ecualbergue o un complejo ecoturístico. Somos el único complejo ecológico de cuatro estrellas, es más, y estamos en redes internacionales porque dependemos también de la gente para sostener el proyecto. Pero el dinero no es un fin. Y eso quiero que ustedes lo entiendan también y a quien le llegue, bueno. El dinero es un medio para que el proyecto crezca. Porque como vamos a ver ahorita el poncho, mucho más allá de generar ingresos a mi familia, de mejorar las condiciones del lugar, de ser cada vez un hotel más bonito, estamos trabajando fuerte por mejorar la calidad de vida de la gente que nos rodea. Porque creo que cuando uno despierta un poquito y se da cuenta del desastre en el que está sumergido, no se puede volver a ser al loco, no se puede volver a ser al dormido. Entonces, en ese sentido, nosotros sí le estamos peleando. El poncho trabaja con un montón de cositas que ahorita les cuento. Pero bueno, el tema de generar conciencia colectiva tal vez es lo que más nos mueve. El hecho de que llegue la gente, sí, a pasar su vacación, llegue y no hay tele en la cabaña, ¿no? Y se dice, ¿qué? ¿Por qué no hay tele aquí? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces tú lo único que le dices, señor, no le queda otra que charlar, charle con su esposa, hable con sus hijos, ¿no? Porque estamos cada vez más distanciados el uno del otro. Es que es increíble. Yo vivo ahí por seis años ya. Estos tres años que se fue abierto como un complejo turístico, realmente ver cómo la gente a veces le cuesta comunicarse, estás tan distante, la vida no te da tiempo, no te da tregua. Entonces llegar a un lugar donde, bueno, te pones al día, tranquilo, respiras aire puro, algunos papás dicen, mi bebé duerme súper tranquilo, es bien raro porque es bien inquieto. Pero las cosas están en paz, porque están en su lugar, porque esas cabañas que ustedes ven no solamente son casas de humanos, porque cuando ustedes vayan allá van a ver la cantidad de golondrinas que habitan en nuestros techos, los horneros que han ido a vivir justo al lado de las construcciones chipayas, los chipayas han copiado el hornero, el modelo, por el sentido térmico, entonces es un ecosistema bien lindo, bien sano, ¿no? Tenemos nuestras llamitas que nos generan abono y nos podan las canchitas de fulbito, digamos, ¿no? Entonces tratamos ahí de que la cosa se lleve en paz, no creemos que sea necesario depredar para poder vivir bien y bueno, creo que es un indicio de una vida sana, ¿no? Seguimos, por favor. Beneficios de esta ecoconstrucción. Bueno, los diseños están lo que les he contado, guardar armonía con la naturaleza en función del lugar, optimizar el uso de energía, generar frescura en el día y calor en las noches, que es básicamente lo que hacen nuestras cabañitas. Seguimos, por favor. Y bueno, dentro de lo que son nuestros servicios generales, somos un establecimiento de hospedaje, tenemos nuestro pub restaurante, somos un centro de eventos y convenciones, tenemos nuestro spa, nuestras áreas deportivas, hasta nuestro karaoke, tenemos allá un montón de cosas como atractivos para que el turista vaya y se pueda divertir, y para todo tipo, ¿no? Tenemos hasta nuestra pequeña biblioteca, nuestro mirador, nuestra área de hamacas, nuestra área de fogatas, muchas cosas allí como para enfocadas al lado turístico, pero tenemos áreas de trabajo complementarias, que es donde yo me enfoco también, porque si hablamos de cualbergue sostenible, creo que no solamente tenemos que ver que el lugar sea sostenible como negocio o como un tema ecológico, sino también en el ámbito de trabajo donde estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puedo trabajar tranquilo en una comunidad? ¿Y por qué hay otra gente que se queja de que le están votando? Seguramente porque a mí me importa lo que le pasa a esa gente, seguramente porque en El Poncho estamos creando un espacio artístico y cultural, estamos logrando llevar exposiciones de arte de a poco a la comunidad, porque el arte es para todos, estamos generando de a poquito cursos de capacitación, desde cocina hasta, qué sé yo, temas de teatro. Entonces, creo que eso es fundamental para el concepto que nosotros vamos manejando. Y bueno, a la vez es bueno resaltar que somos el único campus universitario en Bolivia habilitado para el área escandinava, lo que es Noruega, la gente de Suecia y demás, vienen al Poncho, estudian un semestre al año, estudian español y cultura latinoamericana, viajan bastante, otros también trabajan en el lugar, entonces se ha vuelto un centro educativo aprobado afuera, también que es bien importante para nosotros, y también adentro, ¿por qué? Porque trabajamos con niños de diferentes estratos, que se van, ya sean del Calvert, o se vayan de la escuelita de la comunidad, puedan ver y puedan sentir un poco lo que nosotros les queremos transmitir, que puedan entender este asunto de que nosotros debemos realmente valorar la herencia que tenemos, debemos dejar de avergonzarnos. Un señor me dijo algo bien duro una vez, que a mí me quedó bien marcado, pero creo que es verdad, y me dice, lo que pasa es que en este país admiran al abuelo violador y aborrecen a la abuela violada. Sé que suena crudo, sé que suena feo, pero culturalmente eso es bien cierto, y nosotros cada vez nos queremos parecer más a lo que ha venido a imponerse acá, siendo que tal vez es un modelo confundido, porque aquí nosotros hemos tenido siempre otra visión, creo, de vida, la gente que habitaba este espacio en el mundo. Entonces, creo, es hora de reivindicar un poco esos valores, creo que es importante, ¿no? Ahora, continuamos, por favor. Esa es la vista que tienen en la noche del mirador, la luna saliendo en la noche. Bueno, en cualveres en nuestra sociedad, creo que deben promover lo que es la responsabilidad social, el respeto al ecosistema y también fuentes de desarrollo alternativo, porque cuando tú pones un ecualbergue en una comunidad, obviamente estás generando fuentes de empleo y también estás generando un lugar ideal para hacer capacitación. Entonces, no te puedes adormecer fijándote solo en tu centro, sino tienes que ver más allá en qué ámbito estás y con quiénes vas a trabajar, que es una cosa muy importante, creo, para continuar con nuestro proyecto. Después, seguimos, por favor, turismo con comunidades. Aquí ven doña Albertina, don Banchito, Reinaldo, gente que trabaja muchísimos años con nosotros y que automáticamente tiene empleo, como les digo, tiene capacitación y también se siente incluida en ciertas actividades que tienen todo el derecho de participar y, bueno, enseñan mucho más de lo que uno a veces piensa, ¿no? Vamos ya avanzando con esto de actividades interrelacionadas. ¿Qué es lo que hemos hecho este tiempo? Podemos llevar adelante ya varias ferias ecológicas y artesanales porque no queremos que se pierda ese poder de la tradición, no queremos que la gente simplemente quiera sobrevivir. Dejan de lado lo que es la agricultura orgánica, dejan de lado lo que es la artesanía, porque no hay espacios donde ellos puedan sentirse importantes. Cuando hacemos ese tipo de ferias y el artesano puede vender o el agricultor puede mostrar sus productos, se genera una interacción. La comunidad donde estamos se llama Marquina, que es la principal exportadora de flores silvestres, incluso de rosas. Así que hay un movimiento bien, bien interesante en ese sentido para poder crear ferias y movimiento económico en el sector. Trabajo social, seguimos recibiendo voluntarios y cada voluntario de Alfonso ha llegado desde ganadores de Grammys hasta pucha aristócratas ingleses y todo tipo de gente, obviamente, todo un poco y es súper lindo la interacción. Al mismo tiempo habían trabajando japoneses de este tamaño y unos australianos no se entendían nada, pero el trabajo era el mismo, el espíritu era el mismo, entonces era importante y la gente igual como que se sintió muy involucrada porque hicimos el parque de la escuela, esto y el otro, entonces fue un proceso bastante lindo y bueno, también fuente de educación ambiental, estamos lanzando por ejemplo este año un concurso de reciclaje para los niños de la comunidad por cursos y bueno, el curso que gana tiene un super premio allá en El Poncho, con Topa, esto y el otro, pero la mejor forma de educar a la sociedad a veces son los niños, entonces creemos que debemos darles el valor que ellos merecen porque más allá de ser el futuro, creo que son el presente y si tú logras trabajar con ellos y darles una inyección de orgullo, de autoestima, sean del estrato que sean porque en Bolivia aunque no queramos aceptarlo, todos tal vez corremos con el mismo problema sin importar el apellido que llevemos porque en alguna generación pasada han habido polleras, han habido indígenas y creo que es algo lindo para rescatar, no para ocultar, no para avergonzarnos, sino para entenderlo, reivindicarlo y curar un poquito esa herencia genética que nosotros arrastramos, beneficios actuales, el tema de la cadena turística es innegable, desde el transporte hasta las tienditas de barrio que se han multiplicado en la zona, seguramente conocen el término entonces, la mayoría de las cosas que se puedan imaginar están involucradas en el poncho, desde los callaguayas que hacen sus rituales por los que cobran su precio, hasta las artesanas que hacen sus almohaditas terapéuticas, entonces hay de todo y se genera esa cadena que creo que es importante y creo que sí cumplimos dentro de todo ser un ejemplo práctico de un ecoalbergue sostenible, si bien nos faltan muchas cosas porque nosotros estamos apuntando a mucho más de energía alternativa, o sea, si bien tenemos paneles solares, tenemos nuestro compostaje, tenemos nuestra huertita, tenemos varias cosas, creo que podemos hacer mucho, mucho más y ya se han diseñado como 12 modelos de energía alternativa que ojalá podamos irlos consolidando en el tiempo y bueno, cumplir la misión que el poncho tiene, el hotel es un puente, el proyecto va mucho más allá, así que quien quiera ser parte del proyecto, quien quiera irnos a visitar, quien quiera ir como huésped, quien quiera ir como chet, quien quiera trabajar, escríbanos, las puertas siempre están abiertas, www.elponcho.org así que a quien le ha gustado un poquito lo que transmite el proyecto, siempre son bienvenidos para estar en contacto, creo que eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta tal vez, está abierta la ronda de preguntas, por favor, aquí atrás, a ver, adelante, venga, el poncho queda a 7 kilómetros de Quillacoyo, si se entra a la página de Facebook o a la página web, ahí está un mapita de ubicación, quería saber, usted, quería saber, aquí hay tipo de cliente al inicio de la acción que han destinado este tipo de gente a la que llaman y de una forma que quisiera si no pudiera saberlo en este tema de energía alternativa y el punto máximo de tecnología que ha llegado que pueden utilizar. Bueno, 18 preguntas al menos de ambos. Nada, todo bien, vamos rápido, pero te veo contestando. Hemos empezado con un mercado de voluntarios, porque los voluntarios a través de pequeñas donaciones, porque el poncho es privado, no tenemos financiamiento, nos lo tenemos que bancar solos. Entonces, primero ese grupo de gente durante 10 años más o menos, luego el tema de estudiantes, hasta antes de abrirlo como centro turístico, estudiantes de todo el mundo que querían una experiencia diferente y vivir en un espacio sano, también han llegado. Y bueno, ahora el poncho está abierto como centro ecoturístico en múltiples facetas, porque hacemos desde retiros espirituales hasta, qué sé yo, ahorita estamos haciendo un evento con la Cooperación Suiza, mientras yo estoy acá, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente tienes muchísimas facetas, también el mercado de artistas que van, que quieren hacer lanzamientos de sus obras allá, llevamos prensa, movemos todo, es otro de los mercados que tenemos. Mochileros no faltan nunca, aunque bueno, seguramente en lo que vamos a hablar después, en lo del perfil del turista que llega a Bolivia, vamos a ver un poco, profundizar ese tema. Pero es bien amplio el mercado, ¿no? Es bien amplio. Por Booking y TripAdvisor, puedes ver los comentarios de gente de muchísimos estratos distintos, pero vas a ver también la puntuación que nos han dado, que creo que es algo a valorar, ¿no? Bueno, vamos a ver también.